Vale, hola, aquí Cano Junior, estoy aquí con Alberto de Paula, Fran Realvertis y Víctor y Alberto tiene un nuevo canal que se llama Alberto Torres, deberíais de visitarlo porque es buenísimo el canal y me gusta, si os gusta a vosotros pasaros, que es muy bueno también Bueno, a ver, ¿qué más vamos a votar aquí? Yo creo que a la Torrio, Cano Oh, no, no, mira que mapa tú ¿Y a Fran? ¿Qué dices? Que se ha ido a beber agua, ¿no? Sí, sí, pero vamos a verlo aquí, si no nos tiramos plata ahora luego para buscar, si no encontramos gente A ver, ¿tú de Paula qué racha ya va? Ponte a la racha buena, hombre El pollo que tú en busca y destruir, hay que ponerse el cazador, el AV ¿Y si te pones el paquete de ayudadito con el enjambre mejor? Venga Que sea lo que Dios quiera Por los hijos que tuvo Claro, si yo llevo el cazador Tío, se me ha olvidado ponerme la pistolilla, tío Llevo una pistolilla Tiene la pistola pa' subirla Fuuu, esta pistola No tomo una A ver, ya me da igual todo No tomo una de las pistoles ya, tío Claro, a ver, me da igual todo Yo con tal de sacarme mis rachitas Bueno, ya tengo los infusiles de diamantes Ya tengo bastante para que no No, que le mata el paster ese que haya llevado Al fondo, eh Sí, eh, eh, vamos a matar, me vamos a dar, madre mía Pero si te mata, tío Qué mala suerte tengo, madre mía Chacho Mierda, me has matado Y es que tengo una pistola de mierda, que se me ha olvidado cambiármela No la tengo todavía disponible Ah, el Alberto muerto Queda el plan Vamos, Frank, tú puedes Tenemos que confiar en Frank ahora, venga Mira, mira, mira Tengo una pistola Tengo una pistolilla de mierda, tío Escúchame, este tío hacker Mirad esto que tiene, mirad esto que tiene Mirad, mirad, mirad La tarjeta de visita que tiene Pues no sé si será hacker o no Pero yo no puedo matar con el tabla Es que esa tarjeta de visita no la ha visto ¿Habéis visto vosotros? A ver no me carga, eh Así que Vamos, que tenemos que ganar, eh ¿Qué es lo que se llama? No, esa tarjeta de visita que ya no la ha visto Ahí, un franco, ahí, un trato El de la ligera, el de la ligera, cuidado Me la estoy jugando, pero vamos ¿La habéis matado? El de la ligera ha muerto ¡Ey, hijaputa! Casi me mata, tú Vale, vale, está muerto Hay uno, había uno ahí, en el I-Space Vale, claro, me va a aparecer uno por el Franco Si no lo hemos matado Esta pistolilla es una misma mierda, eh, la que yo llevo, pero bueno Yo quería que la otra No me ha dado tiempo a ponérmela Mierda, detrás, tío Vale, vale, detrás, detrás, detrás Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos Está calado, está calado Para cada... Eh, claro, entramos, eh Mira, si entra, me mata a mí Te he servido yo de cebo ¿Lo has visto que te he servido de cebo? Es que ha entrado antes de que yo te hiciera Te he dicho una, dos Sí, claro, claro Si sabes que está ahí, pues métete ¿Has visto las palas que he llegado? Qué rabia, qué campero, tío, de verdad A mí se me mata el campero, tío Pero es que hay muchas que no han llegado Bueno, 4-1, me queda poco para luego Después de luego, voy al cazador Porque me da asistencia y ya está Vamos, Alberto Después va el paquete de ayuda No, yo me he echado por aquí ahora, tío Ahí siempre me matan, yo no sé cómo Maldito, va a haber uno ahí Siempre, siempre, siempre Joder, tío, qué rabia Toma, venga, muere uno con mi Betty Venga ¿Qué hace Alberto de Paula? No puede ser, se ha caído ¿Qué ha pasado? Tío, qué me estás contando, tío ¿Has visto? Qué campero, tío Es que ha pasado visto No, no, no Es que hay una cosa que no entiendo Le estoy dando muy bien Pero al Alberto de Paula le pasa algo A querer Le pasa algo Mira, qué mierda Bueno, siento rompida Con Alberto Que hemos perdido Se ha caído, es que se ha caído Yo creo que se ha caído Míralo, ahí está, se cae Vaya mierda, tío Yo ya no te digo más por el generado Yo, tío, para que estén ahí tampeando Se ha caído, qué putada Se ha caído el Alberto, tío Ahora tenemos que quedar nosotros Vamos a ver Y nosotros tenemos una raya, ahora más Míralo, tío La conexión va a jugar La conexión Por nada Se ha suicidado Es un armado ¿Lo has visto, visto? Se ha suicidado Nos vemos mañana Estoy aquí hablando con los hombres Ten cuidado, ten cuidado ahí Al fondo, al fondo Cuidado Vale, perfecto Me lo he cargado Aquí arriba, Manu Mátalo Ocho Ocho, qué campero, tú A ponerle la ligera Ocho, sí, sé dónde está Sí, sé dónde está Me voy a matar con la pistolilla Ya habrá ¡Qué mal! Venga, lo mato Toma Vale, vale Ten cuidado Qué mala la pistola esta, tío Te lo juro Cuidado, ¿lo has matado? Ya lo mato yo Ya lo mato yo Sí, señor A ver, las últimas mías Vamos, Víctor, vamos, vamos Toma Toma Me la has quitado, cabrón Me la has quitado, cabrón Me la has quitado Víctor, qué buena, tú A ver No, pero es que ha explotado Con el camión ha explotado Ya, con el bazooka Buena, Víctor Fiesta, fiesta Ahí está, sí, señor Que se note que haya fiesta Ahí va a matar un campero, tío Que había en la ventana Me robáis, joder Me robáis la bomba Delante de mis narices, tío Siempre me robáis Impresionante, tío Tener cuidado Tener cuidado con los camperos Ya, ya, ya lo matáis Tengo una V, tengo una V Lo lanzo Vale Vale, ese campero muerto Tengo un paquete de ayuda Hay otro aquí, eh Vale, misil Ya está, ya Hemos hecho limpieza, sí, señor Somos un gran equipo Ahí está Coja la bomba Ah, está por aquí el pavo Queda uno No hace falta ni coja la bomba Ya sé dónde está el cabrón Está campeando aquí arriba ¿Quién queda vivo? Ahora estuviste Falta, falta Está por aquí Está por aquí Toma A ver, Víctor Escúchame Uy, muy ocho tres Víctor, tienes por ahí Tienes ingeniero, ¿no? Sí Vale, yo es que tengo un paquete Toma Víctor, gracias que estoy grabando Kameameha Acabas de hacer el Kameameha Sí, señor No, Dios Víctor, Kameameha me la caja Tenemos la bomba Ahora va, ya está quietito Vamos, Kameameha Vámonos Este se va a matar Se va a suicidar este Es un hermano Le va a caer encima No, 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 niña Porque es de nuestro equipo Cambiala, Víctor Cambiala Mira, para allá Mira, que está aquí Mátalo, Víctor, mátalo La bomba está colocada Qué falso, tío Vale pistola de mierda que tengo Tírala Joder, el tío ha tirado a la racha Es que campero, madre ¿Me la has visto tú? Vale, vale Vale, vale Víctor, me está gustando esta partida Me está gustando Me está gustando esta partida Mátalo, mátalo Oh, sí, señor Ahora la tomás por culo Ahí está Conseguimos ganar el B y D Un bazocazo del Víctor El Frank ha conseguido matar un montón Y yo he remontado Somos... Y Alberto de Paula que se ha caído Alberto de Paula que se ha caído Pues nada Peace Peace Peace